El uso del ventilador a pacientes de COVID-19 es para garantizar un soporte que brinde la oxigenación en los pulmones, ya que este virus reduce los trabajos de este órgano a grados mínimos en algunos pacientes. El equipo tiene diferentes modalidades, las cuales se usan para distribuir el oxígeno que administra el hospital y la necesidad de cada paciente es determinada por el personal médico después de un estudio para conocer el cuadro clínico que marca el índice de oxigenación en cada uno de los pacientes. Las modalidades son tres, a través de puntos nasales, mascarilla o intubación para pacientes dormidos. El ventilador es una vez activos, lo que van a hacer es dar un volumen programado por el médico o una presión en soporte, esto para mantener el alveolo que es el órgano afectado en los pacientes con neumonía, tromas en lo abierto posible para garantizar que el pulmón o la unidad funcional se mantenga perfecto funcional y que estén intercambiando los gases a nivel de este órgano. Los ventiladores son debidamente sanitizados y utilizados en todos los pacientes con neumonía que lo requieran. Sin embargo, no todos los pacientes con COVID-19 necesitan el uso de este equipo, así insistió el médico Miguel Marín, quien detalla que el uso de este tampoco garantiza que los pacientes puedan sobreponerse de manera satisfactoria del virus. Está dirigido a que todo paciente afectado por una neumonía, la neumonía por SARS-CoV-2, es dar un soporte y garantiza la oxigenación de los pacientes. Tener un ventilador no significa que se va a curar del virus. Es una realidad simplemente para mantener airado lo mejor posible al paciente, en lo que su proceso inflamatorio y replicación viral mejoran para poderlos extubrar en un futuro. En general, quienes han requerido el uso de ventiladores son los pacientes con enfermedades de comorbilidad como hipertensión, diabetes, problemas cardiológicos o respiratorios, así como pacientes mayores de 60 años. Sin embargo, es importante que la distribución del oxígeno sea el correcto, debido a que puede tener consecuencias negativas si se administra de manera errónea. Sí, obviamente cualquier proceso invasivo tiene un efecto del estereo, y obviamente tener un tubo, por ejemplo, introducido en la tracta, favorece que haya infecciones asociadas al uso de este ventilador y es una neumonía que lleva el nombre intrahospitalario. Es una posibilidad. La otra es que por el ventilador y el uso de presiones altas para mantener la oxigenación, tengamos un fenómeno que se llama VILI, que es un daño pulmonar inducido a la ventilación, que también está bien descrito. Los pacientes que han requerido el uso de ventiladores en el Hospital General de Occidente han llegado a solicitarlo por presentar problemas para respirar, luego de que les es confirmado el COVID-19 o son pacientes de traslado de hospitales regionales para el servicio gratuito. Carla Jiménez, Meganoticias.